Hola Libra, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores de Libra, vamos a ver cuál es la predicción para ustedes en esta semana. Amores de Libra, de antemano quiero recordarles que mis tiras son completamente generalizadas, así que puede que resuenen contigo como puede que no. Si resuenan, resuelve tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir. Libra, alguien te está esperando, estás esperando a alguien en cuestiones del amor, me dicen por aquí, eso que no hemos iniciado. Amores, también no se les olvide que si esta lectura resuena con ustedes, no se les olvide seguirme. No se les olviden, dejármelo saber en los comentarios, que a mí me gusta leerlos a toditos, así a veces no les pueda responder a todos. Así que bueno, al parecer estás esperando un amor. Estás a la espera de un viejo amor, Libra, porque es que por los cortes de las cartas, puedo percibir de que hay un amor aquí, de que, bueno, hay un amor del pasado aquí, Libra. O sea, que no me puedes decir, no, porque es que aquí vemos un amor del pasado, vemos que estás como recordando mucho a alguien que se ha quedado en tu vida atrás, alguien con el cual tuviste problemas, dificultades, el cual te enfrentaste y te tocó alejar, te tocó tomar distancia. Libra, inicias con una energía donde, donde vemos que estás atrayendo nuevamente a esa persona, Libra. Pero también vemos por el cinco de bastos es que nos está hablando de que hay bloqueos en tu vida, de que estás batallando muchísimo para conseguir las cosas, de que estás lidiando en cuestiones laborales y de que también hay personas que no te la están haciendo nada fácil, que hay personas que literalmente, que tienes competencia frente a lo que tú haces, entonces, que no te ha quedado nada fácil, absolutamente nada, pero que también esas competencias vienen siendo por envidias, personas competitivas que te envidian, que no te desean, pues, absolutamente nada bueno. Lamentablemente la envidia es así, mis amores. Bueno, también nos sale en la carta del sol, donde nos habla de un nuevo brillo, de una iluminación para ti en esta semana, sobre todo, nos habla de abundancia, sobre todo, nos habla de que esa energía va a cambiar porque se viene algo positivo, se viene algo espectacular, algo que te va a poner a ti muy feliz, tal vez una sorpresa, vas a estar sorprendido con lo que está por llegar a tu vida. A ver, aquí vemos a alguien que te está esperando. Uno. ¿Tú estás esperando que llegue alguien nuevamente a tu vida? Muchos de ustedes están esperando que llegue una persona del pasado. Muchos no han podido olvidar ese amor del pasado, muchos todavía ven ese amor del pasado como una ilusión y como una nueva oportunidad a sus vidas. Pues, mis amores, déjenme decirle que esa persona va a llegar a sus vidas, ustedes van a empezar a recibir señales de esa persona, si es que ya no lo has hecho. Por medio de sueños, por medio de inúmeros cosas, palabras con lo cual ustedes habían vivido, canciones que van a estar sonando, precisamente que te van a estar llevando a la conexión con esa persona. ¿Y por qué se está dando esa conexión? Porque ambos están en la misma vibración, ambos están recordando, ambos todavía tienen, la relación no ha terminado del todo. Hay algo que literalmente se ha quedado pendiente entre ustedes dos y ese algo. Es importante sanarlo o sacarlo. Amores. Nuevas estructuras, cambios y la rueda de la fortuna, donde nos está hablando de que pues las cosas van a cambiar, y que puede que en este momento tú estés pasando por una situación negativa, incómoda o que estés bloqueado, pero que eso se va a destruir. Trabajo en abundancia viene para ti, sobre todo para las personas que estaban sin trabajo. Este ocho de oros nos está hablando de trabajo, de constancia, de que tú estás en estos momentos ubicándote en un mejor lugar, de que estás pensando en tu futuro, de que quieres cosas nuevas, de que quieres avanzar, y por eso te estás dando tanta dedicación a lo que tú proyectas o a lo que tú haces. Pero también, lamentablemente, al tú ser tan bueno, lo que tú haces atraes la mirada de muchos envidiosos, de muchas personas que no quieren que tú estés bien. En cuestiones de salud, literalmente en cuestiones de salud, veo sanación, yo no veo en Libra ningún inconveniente para esta semana, más que el estrés. Que sí deben de cuidarse del estrés, porque por sí sufren mucho de estrés, sobre todo para esas personas que trabajan demasiado, porque muchos de ustedes están trabajando mucho, trabajando mucho, piensan demasiado. Cuestiones laborales, pues ya les dije, mis amores, las nuevas oportunidades, el trabajo, los nuevos proyectos, iniciación de algo, porque el mago me está diciendo, hay algo que tú dejaste pendiente, o estás trabajando para iniciar tu propio negocio, cosa que lo vas a lograr. Si tú me vas a preguntar, Sammy, yo voy a lograr emprender, te digo que sí. Sammy, yo voy a lograr salir de todas estas dificultades y deudas. Sí lo vas a lograr. Sí lo vas a lograr, y la señal del mago es esta, donde literalmente se vienen nuevos inicios, pero donde tú tienes que trabajar precisamente para que esos nuevos inicios se den, y para que la fortuna llegue a tu vida. ¿Listo? Sin quejas, porque a veces te quejas como mucho sobre la vida, sobre lo que tú haces. En el amor. En el amor yo ya les estaba dando pauticas por ahí, donde muchos de ustedes están a la espera de un viejo amor, están recordando un viejo amor. También se puede estar dando de que muchas parejitas por ahí están recordando lo que algún día fue su relación amorosa, que están recordando tal vez de que en el pasado las cosas eran buenas, en el pasado todo era diferente y era felicidad, y ahora se ha tornado como un poquito dificultoso. También puede ser uno de los significados, y los otros es que muchos están esperando el mensaje, el llamado, o que esa persona regrese. Pero que esa persona está con alguien más en estos momentos. Entonces, que ustedes están como ahí, como con esa ilusión, quieren abrir su corazón, pero no son completamente felices, ni con la persona que está, ni con la persona que está por llegar, porque literalmente hay una marcación, hay un gran amor que ustedes han dejado atrás. Entonces, todavía ustedes siguen mirando ese gran amor. También nos están hablando sobre las cuestiones de padre, madre, sobre todo de una energía femenina, donde tal vez te está esperando, donde esta persona te está esperando, donde tal vez la tengas muy abandonada, donde tal vez la hayas dejado un poquito solita, usted sintiendo su soledad, tal vez porque tú ya realizaste tu vida, te fuiste, tienes tu hogar, pero estás como un poco distanciado de esa parte. A ver, ¿qué más vemos aquí? Nuevas ilusiones en el amor, pero pues también nos están hablando de que ojo, ¿no? Porque o esto te puede estar pasando a ti, Libra, o le puede estar pasando a tu pareja, ¿no? Que tu pareja esté aclamando un amor del pasado. De que tu pareja esté pensando mucho en un viejo amor y que no te hayas dado cuenta. O sea, que de pronto últimamente hayas sentido como que tu pareja está un poco rara, distante y tiene mucho que ver con un viejo amor. Amor no correspondido. Muchos de ustedes están viviendo un amor no correspondido precisamente por eso, porque hay una relación donde tu pareja tal vez no sea muy sincera contigo. Porque nos está hablando de que no hay suficiente química para que la relación dure. También esto nos está diciendo. Ojo porque tu relación está llegando a la monotonía. Si las cosas se están cambiando, si ya estás sintiendo de que ya nada es lo mismo, de que las cosas cambiaron, de que te da pereza o que a tu pareja le da pereza, es porque se está yendo como esa química, como esa pasión, como que hay algo que les está haciendo falta y necesitan renovar. Tal vez unas vacaciones, irse juntos, una luna de miel para salir de la monotonía. No siempre puede ser familia, trabajo e hijos. Y la carta del sol con el arcángel Uriel nos está hablando de ese brillo que viene para ti esta semana. Hay un trabajo que te va a dar una oportunidad muy grande. Tú vas a tener la oportunidad de entrar a un lugar que tú ni siquiera te lo esperabas, pero que va a ser por ayuda de alguien más. Pero que ese trabajo te va a traer mucha felicidad, muchas ganancias. Desde ahí vas a empezar a reinar. Desde ahí va a empezar tu brillo. Dice un feliz desenlace. Ideas brillantes conducen al éxito. Ten fe en ti mismo, porque a veces eres muy incrédulo o a veces dudas de ti. ¿Listo, Libra? Y el oráculo. Lo que no es para ti, déjalo ir. Lo que no es para ti, no lo forces. Lo que no es para ti, suéltalo. Esto aplica para trabajo, familia y amores. Libra, tú sabes de qué. Hay situaciones que no son tuyas. Tú en estos momentos no quieres tal vez cerrar una puerta, no quieres tal vez cerrar esa ventana porque tienes una ilusión, pero una ilusión fallida. Entonces, literalmente deja de estar entre dos mundos, dos amores, dos corazones. O simplemente deja de estar luchando por lo que no es tuyo. Si se acabó, déjalo ir. Si está recordando un viejo amor, déjala que recuerde a su viejo amor, déjala, suéltala. Déjalo ir. No te detengas, no te ates y no te amarres absolutamente a nadie. Y las hadas nos dicen, ¿a quién debes perdonar? Tienes a una persona muy importante que perdonar. Esto me suena mucho y me llamó mucho la atención por la energía maternal. Tal vez puede ser en la parte de la familia, mamá, papá. Algo que tú tengas que perdonar de tu pasado. Algún trauma o secuela que tú tengas. Dice, cuando liberas tus antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos se van a hacer realidad. Ya tal vez esas emociones negativas del pasado que no has podido dejar ir o que no has podido soltar son las que te tienen de esta manera, estancado, bloqueado o hasta más. Así que, linda, con esto terminamos tu predicción. Nos vemos en una próxima predicción. Mil bendiciones.